... Bueno, estas son las primeras jornadas sobre políticas sociales que hacemos en la universidad desde el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El objetivo es doble, digamos, por un lado poner en un espacio público como es la universidad las investigaciones de nuestras docentes vinculadas al área y el segundo muy vinculado a un contexto actual que es un probable cambio de gobierno y plantear cuáles son lo que nos parece a nosotros desde estas investigaciones los puntos centrales de una nueva agenda de política social. Yo creo que es bastante importante porque pone de manifiesto un trabajo que tal vez no se conoce mucho que vienen haciendo muchas de nuestras investigadoras, investigadores vinculadas al área y es importante para pensar también que la agenda de políticas sociales por venir está vinculada a algunos temas inmediatos como es el hambre pero también vinculada a un montón de temas como la vivienda, como el empleo, como la urbanización digamos que están directamente emparentados y a veces no tienen tanta publicidad, digamos, no son tan debatidos. Gracias. 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 Gracias.